Hola a todas las noticias queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Iden Bursin compartió su alegría con mi hijo y con la mujer que ama, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Si bien Kerem Bursin y Handercel siguen siendo una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas turcas, la madre de Bursin, Iden Bursin, hizo una declaración que entusiasmará a los fans de la pareja. La madre del famoso actor dijo que preparó una celebración sorpresa para la novia de su hijo, Handercel, por su próximo cumpleaños y que gastó una fortuna para esta celebración. En su declaración a su círculo más cercano, a Iden Bursin se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba del amor de su hijo por Handercel. Kerem quiere demostrar su amor por Hande en cada oportunidad. Mi hijo siempre ha sido un romántico, pero esta vez la sorpresa será realmente especial. Estaba en un proceso de preparación increíble, dijo. Aunque los detalles de esta celebración sorpresa siguen siendo un misterio por ahora, según información recibida de fuentes cercanas a la familia Bursin, Kerem Bursin cerró un lujoso local para la organización y se encargó personalmente de todos los detalles. Iden Bursin dijo, Mi hijo pensó en todo, desde las flores favoritas de Hande hasta regalos que representan sus recuerdos especiales. Me emociona mucho verlo actuar con tanto amor, dijo. Se dice que Kerem Bursin asignó un presupuesto deslumbrante para la celebración del cumpleaños de Handercel. Se supo que la cantidad gastada sólo para la decoración del lugar donde se realizaría la celebración fue asombrosa, y que un famoso equipo de diseño llevaba días trabajando en el lugar. Además, uno de los artistas favoritos de Hande fue invitado a ofrecer una actuación especial esa noche. Una fuente cercana a la organización dijo, Kerem no escatimó en gastos. Este no es sólo un cumpleaños, sino también una señal de su amor y devoción por Hande. Hace todo lo posible para hacer de Hande la mujer más feliz del mundo, afirmó. Además de la celebración, también se dice que Kerem Bursin preparó un regalo especial para Handercel. Los fanáticos de la famosa pareja ya comenzaron a hacer conjeturas sobre este regalo en las redes sociales. Mucha gente piensa que Kerem le regalará a Hande una joya significativa o un plan de viaje inolvidable. Sin embargo, Eden Bursin prefirió no dar pistas sobre este tema y dijo, «El plan de mi hijo es realmente especial. No puedo esperar a ver cómo reaccionará Hande ante esto», afirmó. Handercel guarda silencio sobre su cumpleaños por ahora. Sin embargo, su círculo cercano afirma que el joven actor desconoce esta sorpresa y que vivirá momentos muy emotivos. Se supo que uno de los amigos de Hande dijo, «El hecho de que Kerem sea una persona tan reflexiva y romántica siempre fascina a Hande». Kerem Bursin y Handercel, la pareja favorita de los fans. Kerem Bursin y Handercel, que llevan mucho tiempo juntos, están en la agenda de las revistas con sus éxitos tanto en su vida privada como en su carrera. Si bien se dice que la pareja emprenderá nuevos proyectos juntos después de esta celebración sorpresa, sus fanáticos no pueden esperar a ver la felicidad de la pareja. Este gesto de Kerem Bursin conmovió profundamente no sólo a Handercel, sino también a los fans de la pareja. Ahora todos se preguntan qué pasará en esta noche especial y qué tipo de regalo de cumpleaños le dará Kerem a Hande. Todos los ojos ya están puestos en la próxima celebración del cumpleaños de la pareja. Esta fiesta sorpresa de cumpleaños preparada por Kerem Bursin para Handercel llama la atención no sólo por el tamaño de la celebración sino también por su contenido. Según información filtrada desde la organización, a la noche también están invitados los amigos y familiares más cercanos de la pareja. Sin embargo, el objetivo principal de Kerem es decorar esta celebración especial con recuerdos que Hande nunca olvidará. Se espera que se muestre un vídeo romántico sobre la relación de la pareja, un episodio emotivo sobre la vida de Hande, y Kerem leerá una carta especial que escribió para Hande. Aunque la relación de Kerem Bursin y Handercel se refleja con frecuencia en la prensa sensacionalista, la pareja prefiere celebrar este día tan especial lejos de la prensa. Yden Bursin afirmó que la organización se mantuvo en absoluto secreto y se tuvo mucho cuidado para evitar que la prensa interfiriera en estos momentos especiales. Esta noche se trata de celebrar el amor de Hande y Kerem. Mi hijo no se saltó ningún detalle para demostrarle a Hande y cuánto la valoraba. Ambos quieren disfrutar cada minuto de esta noche, dijo. Las sorpresas nunca terminan, momentos que coronarán la noche. Entre bastidores de la revista también circula la afirmación de que Kerem cantará una canción especial para Hande en la celebración. El famoso actor también contó con un entrenador vocal especial para esta noche se dice que lo escribió el mismo. Los fanáticos de la pareja creen que estos momentos resonarán en las redes sociales. Además, entre los detalles comentados se encuentra un pastel especialmente preparado para la noche. Se afirmó que el pastel fue diseñado inspirándose en las flores favoritas de Hande y Kerem prestó atención incluso a estos detalles. Se conoció que rosas blancas y velas predominarán en la decoración del lugar y se creará una atmósfera romántica. Kerem Bursin y Hande Ercel son recordados en el mundo de las revistas turcas como una pareja que vive un cuento de hadas. Si bien las declaraciones de Idem Bursin sobre esta noche especial emocionan aún más a los fanáticos de la pareja, todos están ansiosos por conocer los detalles de este cumpleaños sorpresa. La SRA Idem dijo, Me enorgullece y me emociona que mi hijo se preocupe tanto por Hande. Su felicidad es más importante para nosotros que cualquier otra cosa, sus palabras aumentaron las expectativas para la noche. Los fans de Kerem y Hande ya han empezado a hablar de esta romántica noche en las redes sociales. Las páginas de fans que siguen de cerca la relación de la pareja apoyan la felicidad de la pareja con comentarios como el amor de Hande y Kerem quedará demostrado una vez más. Algunos fanáticos afirmaron que una propuesta de matrimonio podría llegar justo después de su cumpleaños. Esta noche de cumpleaños, preparada con mucha ilusión, será sin duda un recuerdo inolvidable para Hande Ercel. El amor entre la pareja quedará revelado una vez más con esta celebración tan especial. Ya es curioso cómo reaccionará Hande ante este gesto de Kerem Bursin. Con esta próxima noche especial, el amor entre Kerem Bursin y Hande Ercel se ha convertido una vez más en el tema más candente de la agenda del mundo de las revistas. Los fanáticos de la pareja están ansiosos por ver el siguiente paso de Hande y Kerem después de esta noche especial.